Dice, después de muchas horas jugando al paintball, este chico piensa que si comprime el doble el muelle que se usa para lanzar la bola, esta sale el doble de rápida. ¿Lleva razón? Vamos a ver, cuando tienes un muelle, la energía del muelle es un medio de K por X cuadrado, ¿vale? Esa es la energía que tiene el muelle cuando está comprimido. Y cuando lo suelta, se descomprime, puesto un cuadrado, un círculo, cuando se descomprime, la energía potencial elástica, que vamos a poner EPK, se convierte en energía cinética. ¿Vale? Entonces, si comprime, la energía se mantiene, o sea que la energía elástica inicial más la energía cinética inicial tiene que ser igual a la energía potencial final más la energía cinética final. Ahora, energía potencial elástica inicial, un medio de K por X cuadrado. Energía cinética inicial no tiene porque está parado. Al final, cuando lo suelta, ya la energía del muelle se ha transformado en energía cinética de la bola, es decir, la ha transferido. Esto sería cero, la energía elástica del muelle, la energía cinética sería un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. ¿Vale? De ahí, yo puedo quitar el un medio y me queda que K por X cuadrado es igual a la masa por la velocidad al cuadrado. Vamos a ver. Dice que si comprime el doble el muelle, si la velocidad es el doble. ¿No? Vamos a ver. La velocidad es la raíz cuadrada de K partido M por X que está afuera. ¿Vale? Entonces, efectivamente, si tú doblas la X, la velocidad también se va a ver multiplicada por 2. Así que tiene razón. De la fórmula se ve, o sea, la V tiene que ser doble. Si pongo aquí un 2 para que sea igual, tengo que poner aquí otro 2. Si X vale el doble, en vez de que vale X, vale 2X, la V vale 2V. O sea, son directamente proporcionales. A más compresión, la misma relación de velocidad.